¿Qué es el Plan de Desarrollo de la Administración? El Plan de Desarrollo de la Administración tenía un avance en una modelación que permitía analizar capacidades del territorio. Entonces, el estudio arroja e identifica que tenemos déficit en ciertas variables, variables asociadas al espacio público, variables asociadas a los temas de equipamientos, equipamientos para la cultura, equipamientos a mediano plazo para satisfacer las necesidades en salud, equipamientos para los adultos. También se encuentran limitantes en cuanto al saneamiento básico. Es allí que esta propuesta de modificación que ahorita desarrolla la Administración de Envigado pretende entonces generar unos programas específicos que permitan atender estas variables que están deficitadas y poder entonces generar sostenibilidad en el territorio, tanto en el corto como mediano y largo plazo. Para el área metropolitana también un agradecimiento grande porque esto es un trabajo de sinergias donde hemos podido encontrar un aliado que permita también potenciar ese capital humano y esas capacidades que tiene el municipio de Envigado, no solo desde sus profesionales y su equipo de trabajo, sino también de toda la población envigadeña que ha permitido también generar ejercicios de ciudadanía, de participación, que han permitido también encontrar variables que se analizan y enriquecen los análisis del desarrollo del territorio. Gracias por ver el video.